Azteca, contigo. Hola, le habla el Dr. Torres de Subáptica Latina. ¿Sabía usted que uno de cada cinco hispanos pierde la visión en los Estados Unidos porque no se examina a tiempo? Hay muchas enfermedades que terminan con nuestra visión, especialmente la diabetes, la glaucoma y las cataratas. Por eso es bueno examinarse una vez al año para darle un alto a la ceguera. Recuerde, hágase un examen de la vista para evitar la ceguera. Gracias por ver el video.